Hablarnos sobre el último microciclo de trabajo ya previo al evento que tendrá en Costa Rica. Sí, gracias a Dios ya estamos por finalizar acá y pues esperando ir a hacer una buena competencia ya y demostrar todo el trabajo duro que acá hemos tenido. ¿Cómo se encuentra el camerino? Muy bueno, gracias a Dios. Es la primera vez que siento que el camerino está bueno porque cada uno ha luchado por estar acá y eso es importante. Entonces esperamos mantenernos unidas hasta lo que queda de competencia y pues seguir así. Ya analizaron los rivales, son fuertes ya las dos selecciones. Sí, sabemos que nos jugamos todo por el todo, sabemos lo fuertes que son, pero creo que ellos también lo saben y cada quien sabe el papel que va a ir a hacer y pues nosotros con trabajo primero logremos el objetivo. ¿Qué mensaje le puede dejar a los salvadoreños? Gracias a ustedes que nos apoyen, que esperamos siempre estén pendientes de nosotros, que las mejores vibras también sean para nosotras y pues esperamos que también nosotros les demos el resultado favorable para que ellos también sigan en esa línea. Gracias por su participación. Gracias a ustedes.